En todas las elecciones hay ganadores y perdedores, dependiendo de las dimensiones de los partidos y sus objetivos. Ayer, tanto Ciudadanos como Podemos salieron muy derrotados. La formación naranja deja de tener presencia en todas las autonomías y principales ciudades en las que tenía representación. Tan solo resisten siete diputados, cuyas comunidades no han celebrado elecciones. Seis en Cataluña y uno en Castilla y León. Ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la comunidad han conseguido representación. En el consistorio han llegado solo al 2,8% de los sufragios con 40.000 votos. En 2019 consiguieron 11 concejales. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota. Sin paliativos. Podemos es el otro partido que su presencia es baja en el mapa. En todas las regiones, salvo Aragón y Asturias, tenía una alianza con Izquierda Unida. Pierde los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, La Rioja y Valencia. En la Comunidad de Madrid, la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde no tiene representación en la Asamblea por no superar la barrera del 5% de los votos por apenas una décima. La formación morada también ha perdido la opción de volver al Ayuntamiento de Madrid. Sus candidatos en la capital, donde habían puesto mucho ímpetu en la campaña, han pedido por la unidad. Y lo que se constata con claridad es la necesidad de la unidad, de la unidad, de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos. Han sido unas elecciones difíciles para Podemos y su ruptura con Yolanda Díaz deja dudas sobre la posible coalición con SUMAR, la cual había apoyado claramente a Ada Colau en Barcelona por un lado y a Héctor Illueca, candidato de la Comunidad Valenciana por otro. ¿Podemos buscar a unirse a SUMAR para las generales? Yolanda Díaz querrá unirse.